Muy bien chicos, vamos a empezar primero como haríamos para tener la aplicación de Netflix en Windows 10, ya que es lo más fácil, ¿vale? Te vas a venir aquí abajo, donde pone escribe aquí para buscar, vas a escribir tienda o también puedes escribir Microsoft Store, ¿vale? Es lo mismo. Hacemos un clip dentro, nos llevará a la tienda de aplicaciones de Windows 10, ¿vale? Aquí aparte de Netflix podéis encontrar aplicaciones de Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter y muchas más cosas, ¿vale? Por si os interesa. Y bueno, en este caso, si bajáis un poco en los más populares, encontráis ya la aplicación, pero si no os aparece por defecto, pues os venís aquí al simbolito de buscar y escribimos la aplicación de Netflix. Ahí lo tenemos, empezar a cargar y aquí tenemos nuestra aplicación, ¿vale? Entramos aquí dentro y nos dará un poco de información acerca de esta aplicación, donde es disponible, requisitos del sistema, ahí lo tenemos, opiniones, relacionado y bueno, más detalles aquí en información general, ¿vale? Básicamente nos pone la información que ya sabemos de Netflix, ¿vale? Que es una plataforma para ver series, películas, descargar nuestras series también y todas esas cositas, ¿vale? Y una vez que ya hayas leído lo que te interesa, pues le damos aquí donde pone obtener. Le damos, empezará su descarga. Antes nos pregunte si queremos iniciar nuestra cuenta de Microsoft. Esto es más que nada por si tú tienes un móvil sim con sistema operativo Windows para que también se sincronice y se descargue esa aplicación en tu móvil, ¿vale? Pero en este caso no es el caso. Así que le doy aquí a no gracias y ahora sí empezaría la descarga y bueno, en este caso me pone que ya se ha adquirido esta aplicación. Es decir, que ya la tenía instalada anteriormente. Pero, bueno, la verdad no sé por qué me ha pisado porque yo la desinstalé, así que bueno, como veis está descargando e instalando. Listo, ya lo tenemos aquí descargado e instalado. Nos aparece aquí una notificación y también aquí en la parte de arriba vemos que nos sale ya la opción de iniciar. Así que vamos a probarla. Le damos aquí a iniciar. Ahí lo tenemos. Empezará a cargar. Lo ponemos aquí en pantalla grande. Ahí lo tenemos. Nos sale, bueno, la opción para crearnos una cuenta con un mes gratis. En este caso yo tengo una cuenta de Netflix, así que la pongo y ahora seguimos. Listo, ya estoy aquí dentro de mi cuenta. Bueno, en este caso tengo para cuatro usuarios. Yo entro al mío. Sería este de aquí. Y como vais a ver, bueno, nos sale antes de nada un pequeño mensajito diciéndonos que tenemos la opción de descargar nuestras series o películas. ¿Vale? Le doy aquí a aceptar. Voy a bajar un poco hacia abajo ya que esto me puede saltar el copyright. Y bueno, como veis aquí tenemos todo el contenido de Netflix, series, películas, documentales. Bueno, ya supongo que esto lo sabréis. Vamos a hacer el ejemplo con esta misma. Le damos ahí encima. Nos sale información acerca de esta serie. Creo que sí, es una serie. En este caso tiene tres temporadas. Bueno, elegid la que queráis. En este caso temporada 2. Le damos aquí a play y vamos a ver cómo se va a reproducir perfectamente. Esperamos ahí a que cargue. En este caso la serie es The Good Place, temporada 2, episodio 1, todo va bien. Y como veis, bueno, ahí lo corro si queréis. Ahí está el volumen. Y lo paro, chicos, por derechos de copyright. ¿Vale? Pero como veis tenemos las opciones que también nos aparecen en el móvil. Podemos saltar a otros capítulos, subtítulos, idioma, quitarle volumen. Y todas esas cositas. ¿Vale? Así que, bueno, español mismo. Y vámonos hacia atrás, chicos. Salimos. Por supuesto también lo podéis poner en pantalla grande. ¿Vale? Y bueno, esa primera prueba pues va perfectamente. Y ahora si queréis descargar alguna serie, película, pues vamos a hacer el ejemplo con esta misma de aquí. Black Mirror. Por ejemplo, me interesa este capítulo mismo. Esperate, Black Mirror. Ah, esto es una película. Bueno, vamos a probar mejor con una serie. Bueno, también deciros que no todas las películas o series se están permitidas descargar. Pero esto no es porque sea en el ordenador. Eso pasa tanto en el móvil o... Sí, en el móvil o en las tablets. ¿Vale? Que no te permite descargar todas las películas o series. Solo algunas que... Bueno, no sé por qué te deja algunas y otras no. Pero avisaros de eso. Vamos a probar con esto de aquí de Punisher. Así. A ver si me deja. No, tampoco. Ah, sí, sí me deja. Si os fijáis aquí en el capítulo, aquí tenemos la información y aquí os sale el simbolito de descargar. Le damos un clic y esto empezará a cargar y como veis, cuando haya completado todo esto de azul, pues ya tendremos descargado ese capítulo. Si os preguntáis dónde va... O bueno, dónde nos aparece la opción de descargas para ver nuestros capítulos. Pues os venís aquí a Extract 3 rayitas. Le vamos a dar y aquí os venís a Mis Descargas. Entramos aquí dentro y aquí nos aparece el episodio que hemos descargado. En este caso, esto se está descargando. Como veis, este episodio me pesa 928.7. También tienes la opción de activar autoguardados. Tienes la opción de activar esta función de autodescargas. En este caso yo lo tengo activado. Y bueno, descarga completa. Así que ya podemos acceder aquí en nuestro capítulo. Le damos aquí a Play. Y como ya lo tenemos descargado, pues podemos verlo sin conexión a Internet. ¿Vale? Ahí lo podemos adelantar perfectamente. Así que chicos, ya sabéis cómo tener la aplicación de Netflix en Windows 10. Y ahora vamos a ver a cómo tenerlo en Windows 8 o Windows 7. Antes de ir ya con el proceso de cómo tener Netflix en Windows 8 o Windows 7. Comentaros una desventaja que tenemos. Y es que no podemos descargar nada de Netflix. ¿Vale? La aplicación por defecto no nos aparece la opción de descargar. Como si nos aparece en la aplicación de Netflix en Windows 10. No sé si luego saldrá una actualización. O es algo permanente o momentáneo. Pero como os he dicho, actualmente no nos deja descargar nada de Netflix. ¿Vale? Pero sí vamos a disponer de todas las demás ventajas de Netflix. Muy bien chicos, yo estoy grabando aquí desde mi ordenador el Windows 7 en este caso. También lo he probado en Windows 8 y os digo que funciona perfectamente. Además la aplicación, como vemos, nos dice que ya previamente que sirve para Windows 8. ¿Vale? Por ello me he decantado hacerlo aquí en mi sitio operativo Windows 7. Y si no me creéis, pues... Ah no, este es el programa OBS. Aquí tenemos la información de este PC. Windows 7 profesional. Bueno, para que veáis que perfectamente funciona. ¿Vale? En este caso, como Windows 7 no tiene ninguna tienda de aplicaciones. Y si la tuviera, que puede ser que la tenga, yo no lo sepa. Pero estoy casi seguro que no. Nos hace falta descargar una cosa desde nuestro navegador. ¿Vale? Así que aquí debajo os dejaré un link. Que os llevará aquí a esta página www.poki.com. ¿Vale? Una vez que estáis aquí, pues vais a darle donde pone descargar gratis. ¿Vale? Ahora os cuento más acerca de esta aplicación. Y como vemos, ya se ha descargado. Es muy ligera. Y pesa, como veis, 1.74 KB creo que era. Vamos a darle ya encima para que se instale la aplicación. Le damos aquí ejecutar. Si queremos ya podemos cerrar esta ventana de Google Chrome. A ver, ahí lo cerramos. Instalar Poki, pues le damos aquí a continuar. Y empezará la descarga de la aplicación. ¿Vale? Esta aplicación es como una tienda de aplicaciones. Vamos a tener Netflix, por supuesto. Y si te interesa, pues más aplicaciones como Twitter, Instagram y, bueno, muchas más. ¿Vale? Es una forma de tener tienda de aplicaciones en Windows 7. Así que nada, ya se ha descargado. Sigue instalando. Cuando haya terminado, volvemos al vídeo. Muy bien, chicos. Como estamos viendo automáticamente cuando haya acabado la instalación. Se nos abrirá aquí la ventana de la aplicación Poki. Vamos a ponerlo aquí en pantalla completa. Le vamos a dar. Ahí lo tenemos. Y como vemos, ya nos aparecen algunas aplicaciones que conocemos todos. Skype, Facebook, Amazon, Netflix, entre ellas Spotify. Y, bueno, y muchas más cosas. ¿Vale? Este icono de Poki menú, ¿vale? Para acceder rápidamente aquí a la tienda de aplicaciones. En este caso, a nosotros lo que nos interesa, pues, es la aplicación Netflix. Así que nos metemos dentro de ella. Y lo mismo de antes, en la tienda de Windows, pues, nos da información acerca de esta aplicación. ¿Vale? Pero en este caso, como estáis viendo, todo nos aparece en inglés. Es una pequeña desventaja si queréis leer información acerca de esta aplicación. Pero, bueno, lo importante está dentro de Netflix que vamos a tener todo nuestro contenido en el idioma que lo tengamos puesto por defecto. Así que, muy simplemente, le damos aquí a Install y empezará su descarga e instalación. ¿Vale? Aquí también nos sale la barrita de notificaciones que nos irá notificando cuando la aplicación esté instalada. Y, como vemos, ya se ha instalado. Ahí lo tenemos instalado. Y, si os fijáis, pues, ya nos sale aquí la opción de Open. ¿Vale? Le vamos a dar aquí encima y empezará a cargar otra ventana. Aquí nos sale la ventanita esta típica de disfruta un mes gratis si te quieres una cuenta. En este caso, vamos a ponerlo en pantalla completa, chicos. Así que le doy aquí dos veces en la parte de arriba y ahí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a darle aquí iniciar sesión, ya que yo quiero iniciar con mi cuenta que ya tengo en Netflix. Así que pongo mi cuenta y ahora seguimos. Muy bien, ya he puesto mi cuenta y, como vemos, ya hemos accedido aquí a nuestra cuenta de Netflix. En este caso, voy a cambiar el perfil porque yo quiero que esté con mi cuenta, que es esta de aquí. ¿Vale? JB. Y, bueno, empezará a recargar con todo lo que yo veo aquí en Netflix. ¿Vale? En este caso, vamos a probar la casa de papel. Le vamos a dar aquí a Play. Y, seguramente, no podréis ver lo que se emite en Netflix, ya que, seguramente, la aplicación tiene algún tipo de filtro que impide que grabe la pantalla con el programa OBS, que es el que yo utilizo. ¿Vale? Bueno, lo dejamos ahí que cargue. Lo siento, se lleva un poco lento y es que estoy grabando con un portátil normal, un portátil viejo, no es ningún PC gamer y le cuesta bastante tirar de la aplicación de Netflix y del programa OBS. ¿Vale? Pero, como veis, ahí tenemos las opciones, bueno, las típicas, Play, quitar el audio, HD, avanzar el capítulo, elegir más capítulos, ponerlo en pantalla completa, por supuesto, para disfrutar de todo el contenido en nuestra pantalla del PC. ¿Vale? Y, como hemos visto, pues, se reproduce perfectamente. Vamos a probar, por ejemplo, aquí con Prison Break. Recordaros que, con esta app en Windows 7 y Windows 8, que os vale perfectamente, no tenemos la opción de descargar ninguna serie ni película. Vamos, básicamente, no os deja descargar nada, ¿vale? Pero podemos reproducirlo, como habéis visto, perfectamente. Vamos a meternos aquí mismo y, bueno, esperamos a que cargue y ya se emitirá el capítulo, ¿vale? Como veis, creo que es muy simple la aplicación, es descargar, instalarlo y luego descargar nuestra aplicación de Netflix. Ahí lo tenemos perfectamente, chicos. Ya, por último, vamos a cerrar Netflix para que veáis que también tenemos un acceso directo a la aplicación. Bueno, vamos más rápidamente así, ocultamos todo esto. Y si venimos aquí al inicio, vais a ver que si escribís aquí Netflix, te aparece directamente como una aplicación que te lleva directamente a la aplicación de Netflix. Sí que tengas que meterte aquí a la tienda de Pocky, ¿vale? Donde están todas las aplicaciones.